Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y justo al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles hoy, porque el mismo Dios está aquí. En la una de la mañana, aquí vamos con Candace. Con Candace, con Candace, sorry. Aquí vamos con Candace. Bueno, y se preguntarán, ¿dónde está Lacey y Jordi? Y ellos están en la casa, están dormidos, y se queda una persona cuidándomelos, por ahorita, para no sacarlos, porque están dormidos. Entonces una persona se quedó para cuidarlos. Mientras yo voy, también se queda mi otra nieticita, también que hace, también se queda. Nada más hay guagueantes aquí conmigo. Y bueno, vamos. Vamos por Liris y su señor. Está muy oscuro, así que ahora no se van a ver por ahorita. Pero bueno. A ver si ya los encontramos ahí. Y aparte, creo yo, no sé si, yo creo que la terminada ya tiene que estar cerrada, porque ya es tarde. Así que es dejándolos y van a quedar ahí afuera. Entonces por eso es mejor llegar por eso a tiempo, pero bueno. Vamos a ver qué. Michael, say hi. Michael, say hi. Michael, say hi. Daddy, we have to go over this. Wait, what happened? Me dice el muñequito, se sabe rogar. Jesus, Cassie. Say hi. Come on. Oh, here Cassie, this one's for you. Michael, say hi. Diles hola. Oh, yours? Se está chibiando, Michael. Of course it's this one. Wait, what is that? Ponte la vez que dice, a ver que dice, es el de Kate de... Daddy. Es la Kate de su pijama. Tú ponte la, dice que se le gusta. Daddy, help me. No. Help me. Hold on, if there's any socks. I don't look like a superhero, I want to look like a Christian. I'm going to go really quickly check on their socks. I want to go and get you in the step. Candice, do you want to go and get your sale? I want to go and get my mother. Oh, okay. I want to know if he's with you. Here you go, I don't want to look Egyptian. Hi, I would like to buy Michael from you. Please. That's a Lily, my brother. Pero, excuse me. Son las dos, veinticinco. I'll give you two thousand dollars for this. Désima? Yes. No, look at me. Mi china es adentro. Sí. Ahí, hija. ¿Dónde están los platos? Digo. Es en china. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te lo puse yo, Salvia. Ese yo lo puse para que me vean. Oh, es china. No, 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 no. La puse a eso. Como ahora tampoco la voy a usar, también la puse para que me vean. Los trazos. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué, hija? Como quieras, si quieres allí? Oh, dale allí, dale para allá. Ahí está. para otro lado ahi esta si ahi esta Lili Lili que te hizo? me dijo estúpida que pasa? eso si no sabe en español como te dijo? que estúpida oye este que confiasudo mira que si le llamas a su hermana que buenito que estas haciendo español no 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 se perdió Michael si diles hola Lili hola Lili no oh 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 no 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 el sol no quema ahorita que es eso? ella es mi hija Lili su señor Selvin hola Lili yo no pongo mi tree yo apenas ayer lo puse no 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 tortillas 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 hay harina o hay de maiz o y hay maseca tambien que andes tu ases no que andes what's up my name is Candice no i just introduce myself into me haven't ate since like yesterday hases no bueno tampoco nosotos sedanes en este casa hija ok since two days ago then i'm just gonna put this back seStart salud Salud, salud. De nada. Y sí. Jordi, yo sé tú, ¿qué es? ¿Me ayudas a calentar el tono microbe? ¿Qué pasa? ¿Qué calentas el tono microbe? Ay, madre. Sí. Gracias. Jordi. Oye, Lili, ya a ver, ¿te acaso a Jordi, hija, todavía no? Quisiera. Dice que vas a más grande que tú. ¿Todo la boca? ¿Todo el nariz? No, hija, no manches. ¿Todo el nariz? No, yo te voy a cortar la nariz, se van a hablar. That's why I stopped. That's why I stopped my... They need an answer. Cut that. I meant it. It got awkward in that way. So how? So cheap. It's still good. Oh, it's still awkward. No, what are we talking about then? No, it's awkward that you're not even talking to me. She's staring at you too. He's like, why did I even choose this girl? I am an American, but I will try. I'm going to try. She's staring at you, Jordi. What's going on? She's staring at you, hija. I want to go to Pajole. There's no Pajole. Oh, it's Pajole. Let's put your... Jordi, they're cold. What's that? How much did you put him? He can't work. He was in the hotel and he put him a lot. He can't work in restaurants. How much did you put him? How much did you put him? Hello, hello, buenos días. Aquí andamos a las 9.20 ya. Vamos a empezar a preparar. Unas cositas. Siente eso, el pago. Y la hora está bien. Al cabo, este lo quiero para... Para las 4, 5 de la tarde. Así que la hora está perfecta. Que voy a preparar todo lo que necesito para... Para echarle al pavo, para el relleno del pavo. Y bueno, vamos a ver a qué hora se levanta la gente. Están todos dormidos. Vamos a ver que despiertan. Yo voy a estar aquí preparando esto. Así que voy a salir grabando. Este, en pedacitos. Y este, también tengo que ponerme a hacer algo para desayunar. Para que desayunen. Les cuento que me dormí hasta las 4. Pero, iban a ser las 4 de la mañana. Les platicaron de aquí que ella con mi hija. Pero bueno. Entonces, vamos a seguir de aquí. Aquí anda Lily. Pero no quiere que la saque. Así que no la voy a sacar. Nada más la van a escuchar. Sí. Sí. Saluda, Lily. ¡Hola! ¡Hola! Hace como yo. Saluda, ¿qué ves? Pero no se ha peinado tampoco. Es que la belleza desde que uno nace está bien. Así como yo me te levanté. Aquí andamos haciendo desayuno. Bueno, Lily ya hizo desayuno. Sus huevitos a la ranchera, ¿verdad? Huevos a la Mexitana. ¿Y quién es esa niña que viene llegando ahí? Esa niña corrupta. Ahí viene Alex. Tú, amor. Di hola. Di hola. Sí, di hola. ¡Alexis! No te voy a dar si estoy sola. Mira, amigo, botón. Voy a saludar. Te lo haces como vayan. Tenía como... Estamos en el aire. Sorry, Bami. Es que se lo rasuraba, pues. Yo no dije nada, Bami. Fue Lily. ¡Hola, Bami! Hijo, está frío eso. Voy a calentarlo. Voy a calentarlo. Está frío. Parece mi bonita, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya viste? A ver si sí, hola. ¿Y les hola? Hola, te acción. Ok. No, oiga, no te viste. ¿Me voy a bañar yo primero? Me voy a bañar yo primero. No, ya están. Aquí estoy en el campo. Oigan, Lily peleando que se baña primero y tiene toda la pinche mañana y todavía está bañándose. Son las 2.24 y todavía está peleando que se baña primero. Mírenla. Se puso, ok, sí. Se puso el gelatina. ¿Sí? ¿Quién más, hija? Sabe una maya. Vaya ven chinga. ¡Aa! Está lejos, hija, ni te ves. No matarle a alguien sentado allí. Bueno, aparte del bordo. Ahí está Lily poniéndose guapetona. ¿Ya está aquí así que ya se va? ¿Qué ranchera? ¿O no? ¿Y quién dice que está acá? Y Michael. Michael, say hi. Yo no lo vi. Dile hola, Michael. Dile hola. Dile hola. Dile hola. ¿No ves en la TV? Dile hola. No, Alexis. Ah, pinche bordo. Se pasa, Michael. ¿Qué te dijo? ¿Qué te? Vete. Ay, Alexis. Miren, sobrino y el tío bien guarilón. Ok, ya, deja a Michael solito, hijo. Ok, ya deja a Michael solito. Déjalo. Dile hola. Hola. Ay, sí, así. ¿Estás enojado, Michael? Ya. ¿A Candace? Oh, a Candace? Di hola. Michael. Michael. Ok. Oh, Michael. Tan bonito que estás. Ah. Te miré cara de corajudo. ¿Por qué, Michael? Oh, ¿tienes sueño? ¿Tienes sueño, Michael? Déjalo. ¿Tienes sueño, Michael? Sí. Que lo dejes. Aquí está Selvin de cocinero. A ver si le voy a comer a los niños. ¿Qué le vas a cocinar, Selvin? Ah, algo fascinante como salchichas. Ok. ¿Algo bien difícil o bien fácil? Algo bien difícil que tengo que ponerlo a hervir. Tengo que ponerle ketchup en el pan. No, ok. Mayonesa. No, sí. Trabajo duro. Trabajo duro. Bien difícil, sí, es cierto. Muy duro, muy duro. Hola, José. Tarde, ¿sabes, José? Díaz. ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te estás chibiando ahora, hijo? ¿Por qué? Porque te lo dejes a ti. I'm not even, I'm hungry. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quieres otro? Ok, ahorita te lo dejes. Siéntate. Miren, Alex, nada de perezo. Supiendo más a comer. Alexis. Aquí está. ¿Qué así? Comiendo hot dog. ¿Está bueno, qué así? ¿Y qué andes? Comiendo otro hot dog. ¿Está bueno, qué andes? ¿Está bueno, qué andes? ¿Debe de ese? Yo creo que sí. No, que no contestes. ¿Se acaba de los zapatos? Ay, sí. ¿Está bien, te sona? ¿Vale? Ma, ¿puedes querer a... Ma, ¿puedes querer a... Sí, mi hijo? Si quieres. Si me vas a hacer el pavo para que se den, hijo. ¿Michael, está bueno? ¿Sí? ¿Me das? No, 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 no. ¿Me das, Michael? Ya. Yeah. Michael. Michael, ¿me das? Yeah. ¿Sí me das? Ah, ok. Michael se chivea. No le vale madre, él come. ¿Y tú, mijo? Ese es el gordito de mi hija y ese es mi gordote. ¿Es Alexis? Sí. Sí. Y aquí está la guapetona, mírenla. ¿También no? Pero todavía no. Todavía no. Pero no es andamos, ¿eh? ¿Era? Sí. Ella se pone guapa en lo que él hace la comida. Qué buena mancuerna, ¿no? Qué bueno. Eso es trabajar el equipo. Sí. Sí. ¿Y tú, Joyce? Sí. ¿Dónde está Xochitl? ¿No quiere venir a cenar? A mí lo que me toca es grabar los trances cuando vienen. Sí. Ah, sí. Eso sí, ¿no? Sí. No, no es más fácil. ¿Tú vas a ir atrás, hija, entonces? Sí, me hace que no tú seas puro desechable. No, puro desechable. No hay casuales desechables, hija. ¿Eh? No hay casuales desechables. Alexis, ¿tú qué quieres, mi amor? Muy bien. Jordi. Se va a tirar, hijo. Alexis. No. ¿Eres poquita coja? Hombre. Poquita, te da la mesa, pues para ver, tú te llevo. A ver, tú te llevo, voy a peticionar. Eso es lo que se va a comer Selvin ahorita. Y Lily sigue sin comer. Ok. Bueno, pues pues se la comió otra vez. Tласa a mano. Mucho legal. Se va a comer. Aquí. 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 Sí. He's coming down. All right. Honestly, that was the weirdest experience I ever had. Because I've seen a guy over there looking at me over there. What flavor is that? Boom. Something went over there and fit. Michael. 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 I'm out of confidence. He's jumping. He's getting ready. He's jumping. He's getting ready. No, Lily. This is going to be a very good game. Michael. And he rolls. The ball rolls. Okay. Look at him. Look at him. Look at him. Look at her. Oh, my goodness. And he goes after her. And my gordo encuerado. That kid wants to wear clothes. Look at him. Alexi, can I put a playera, son? Okay. Here he comes. Here he comes. He doesn't want to. 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 Okay. Here he comes. Look at the company. Look at that little boy. He knows what he's doing. The怎么样 has something. He's getting ready. Yes. Awesome. Yes, awesome. Let me try and make a vomit. No, it's now 45. Yeah, yeah. Here he comes. Look he wants to return it. Look here I have the McLaur on the bottle. For sure, yes. I bought this lunch when I got the cup. la he comprado para mi hija pero nunca fui, así que no se lo llevé y ahora lo saqué y lo metí aquí porque nomás que la bandeja tuve que como enchocarla un poquito para dentro para que cupiera pero ahí está miren ahí va el guajolote y el de la casa y luego es el de la estufa pues la verdad no sé parece que sí funciona pero igual soy un poco como que me da cosa porque pues hay que lavarlo bien y como no lo hice pues no quiero ni siquiera quitarlo así que decidí abrir este, ese es uno también lo que había comprado mucho antes ya y el último, lo compré para mi hija pero el último decidí dejarlo para mí y comprarle ya otro así que luego le compro a mi hija porque sí le gustó y voy a comprarle a mi hija uno para tenerle a ella, pero este armito me encantó no se pone muy caliente, está bien me encantó y este para miren así que ya ahorita este, ya un ratito más para ponernos a cenar mientras está también el pavito para hacer la papa y el gravy y bueno, compré este pan también para acompañar y compré, tengo este pie de camote que les había dicho y igual también tengo este de calabaza también o sea que pues tenemos más, aparte también mi hija hizo unas gelatinas todavía no se la pasan las gelatinas hay varias esas gelatinas íbamos a hacer unos pies de quesos también pero nada más compramos, miren lo necesario pero pensamos que ya era mucho por hoy para post entonces mejor mañana los hacemos si Dios quiere ya mañana que sea el recalentado y si por algo se acaba, bueno que no creo pero tengo también quiero hacerle un mole a mi hija le gusta mucho el mole, así que quiero hacerle un molito también de pollo y mi gente sigue allá afuera, mirenlos ellos contentos Alexi y Jordi ni se digan más contentos todavía entonces y aquí nos estamos pasando a gusto muy muy a gusto, gracias a Dios muy bueno y algunos de ustedes me dicen que qué buena inversión que fue la mejor inversión que pude haber hecho con la alarma yo sé que sí porque me siento más tranquila me siento más a gusto, así que me aprendí el arbolito de navidad quiero poner también luces alrededor también de la chimenea todo ahí para que se mire bonita y la virgencita también, no le he puesto tan bien también alrededor para que se mire bonito, pero lo voy a contar ahora me la he pasado aquí platicando con mi hija riéndonos porque cada vez que viene mi hija hace una risión con ella ahora sí de la familia peluche ya está mi Jordi el peluche no, no, no no, 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 no alright, get out of here ah, qué corajoso usted señorito first put Alex, hold on because he's already waiting he's already waiting oh, China te dice, ya no ok, say cheese cheese yeah ok I'm thirsty oh, I'm hot oh yeah good morning you had your chance ready it didn't come out, did it? it came out it's okay we'll go at bronops now that's my prom date the old lady that's what I thought shut your mouth no, that's okay that's how you put it down yeah huh thank you thank you thank you thank you thank you hey Alexis she's recording and you come to get your jokes okay okay, dale pues ya te meto Alexis okay, Alice ahora sí okay, vente ah, no jaja ese gorro le voy a salir en cada foto y tú, Jordi ¿qué? ¿ya tal y sigo? ah, jaja sí sí sí, migo sí, te vas a quemar el gorro no, 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 no te está agasando está para que te pites no, 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 no let's try this let's try, what the heck is that? let's try this one no, 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 no Alex mira la cámara no, porque te busco la verdad como se atravesó el dedo ahí dale dale Alexis, me tumbas cute mire no, y si pero te moviste mi gordo try it again pero te movió mi gordo que se repita que se repita que se repita no, Coyori 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 Alexis your shirt is on don't move boy niños do what you did kiss me ready? yeah they're almost pretty no 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 oh oh no 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 Gracias por ver el video.